Eres tan bella Si yo pudiera volar Te llevaría donde nace el sol Para darte mi amor Y estar solitos Eres tan bella mi amor Que no veo nada en este mundo Que sea más lindo Porque tu amor se ha apoderado de mi ser Porque tú eres la que me enseñó a querer Y no habrá nada que nos pueda separar Hoy te canto esta canción Para decirte, para expresarte Lo mucho que te quiero Dueña de mi corazón Vine a entregarte Mi amor entero Con estos versos Porque te quiero Hoy te canto esta canción En tu ventana Con mi guitarra Que me acompaña Quiero que salgas y me llenes de caricias Quiero mirar tus lindos ojos Y tu risa Porque no aguanto Porque no puedo Ni un momento estar sin ti Que me acompañe Y tu risa Y tu risa Yo te canto esta canción para decirte, para expresarte lo mucho que te quiero Dueña de mi corazón, vine a entregarte mi amor entero, con estos versos porque te quiero Hoy te canto esta canción en tu ventana, con mi guitarra que me acompaña Quiero que salgas y me llenes de caricias, quiero mirar tus lindos ojos y tu risa Porque no aguanto, porque no puedo, ni un momento estaré sin ti